¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues que hemos venido a la parte inferior de esta zona de Golden Pocket, parte interesante, hizo un pequeño rechazo, hoy ha vuelto a hacer otro rechazo esta noche, primero la primera del día, la segunda vela del día, más rechazo todavía, tercera vela del día, intentando aguantar los 39.000, punto muy muy importante. Vamos a ver si de ahí podemos ir a por la media de 50, digo a por la de 50 porque parece que está encima, ya está cruzando la de 100, con lo cual es la primera que nos vamos a encontrar, sí, sí o sí, así que bueno, tenemos aquí una línea de tendencia, que es a la que de momento, en primera instancia, podría hacer de soporte, en primera instancia, ¿vale? De hecho, si nos viniésemos seguramente, vamos a, el texto este de las narices, vamos a cambiarlo de sitio, vamos a ponerlo a la derecha, así, cambio las plantillas, nunca las cambio, siempre digo que lo voy a hacer y luego nunca lo hago. Por cierto, lo que sí he hecho, ya tenéis disponible, bueno, nos va a dar al mismo sitio, ya tenéis disponible los descuentos que hay por el día del padre en la web, tanto para los que tengan que, como coger, renovar o comprar nuevo, queréis coger un script, ahí está, y sobre todo los descuentos más importantes están en la parte de formación, tanto en las clases como en los cursos. Bien, vamos a irnos aquí, esto es, ¿qué es lo que quiero que veáis? Es esto, mirad, esta línea de tendencia, aquí, vamos a quitarla, vamos a tirarla completamente nueva, desde este punto hasta aquí arriba. Vamos a decirle que en el estilo no me ponga tanta transparencia que si no, no la vemos bien. Vale, entonces, ahí, vale. Especial línea de tendencia, ¿por qué? Porque tenemos un toque, 2, 3, 4, ¿vale? Varios toques en esta zona y otro toque en esta zona, es decir, tenemos tres puntos importantísimos. Y ahora, si tiramos nuestra querida línea de tendencia, también principal, aquí, ¿vale? Tenemos un punto y dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos venirnos a la zona de 35. Es un poco la zona en la que yo creo que muchos estamos diciendo, vamos a esperar ahí. Y, ¿es posible que caiga a la zona de 35? Pues, es totalmente posible. Aunque, ¿veis dónde estamos? Estamos muy cerca, bueno, estamos en la plena línea verde, aquí en el RSI. Caer desde la línea verde y desde el punto en el que estamos, fijaros que cuando se hizo, por ejemplo, esta vez, estamos en la línea verde y por encima y pegamos un saltito para arriba, y luego fijaros si se puede caer, ¿vale? Simplemente haciendo ese pequeño movimiento. Claro que se puede caer. Entonces, no hay que minusvalorar la potencia, el potencial que tiene de caída cuando medimos el RSI porque es mucho mayor de lo que parece. Entonces, queremos decir, bueno, esta distancia aquí a lo mejor es esta distancia y se queda aquí en 37. No, 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 señores. Estamos en cuatro horas. En cuanto haga cuatro movimientos, ¿veis? Cuatro movimientos, incluso sin perder la línea de tendencia. Los hizo cuatro dientes de sierra sin pasar de 50 y nos metimos una castaña importante, ¿vale? Una castaña tan importante como que fue, a ver, a ver que lo marque bien, a ver si yo soy capaz de no ser tan patoso. Desde aquí fue. ¿Vale? El 16,5%. Entonces, tener en cuenta esto por si tenéis que proteger posiciones, etcétera, etcétera. Bien, dentro de esta principal, ¿vale? Dentro de esta principal, que no dejaría de ser nuestro querido canal, en el que has fallido y teníamos esta línea de tendencia, que en teoría podría ser a la que podíamos volver, quizás más abajo, ya lo veremos, todavía no lo sabemos, ¿vale? Dentro de esto tenemos este otro pequeño triángulo que estamos formando en la final de la formación, en este triángulo, ¿cómo hemos empezado? Descendiendo. Subimos, entonces lo más fácil es que aunque tengamos un impulso para venir a la media de 200, la de 50, a cualquier punto de esta línea de tendencia, es bastante probable que si llegamos, cuando caigamos, rompamos hacia abajo. Es bastante probable. ¿Vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta, tener en cuenta que es un fin de semana, ya en el que, bueno, pues las noticias y la manipulación va a ser mayor aún todavía, porque al no estar dependiendo del resto de mercados, las altcoins, posiblemente el sábado suele ser día de altcoins, bitcoin, quién sabe, ande, ¿vale? Quién sabe, ande, porque va a depender de los movimientos que haya y hay que estarse con mucho, mucho, mucho ojo. ¿Vale? En cuanto al resto del mercado, pues ya hemos visto que, bueno, todavía no lo hemos visto, pero sabemos que el DAX está subiendo, ¿vale? Lo cual hoy puede ayudarnos a subir un poquito a bitcoin. También está el IBEX, aquí está, el IBEX subiendo, cosa que es bastante buena. Y tenemos al SP500 subiendo un poquitito, un poquito, un tanto subolateral, ¿vale? Que está bastante bien. Son buenas noticias. En cuanto al total market, bueno, pues hemos descontado muy poquito en comparación con ayer. Vamos a ver si acaba siendo positivo o no, eso todavía no lo sabemos. El oro está plano y, importante, la dominancia de bitcoin sigue cayendo. Recordáis que ayer decíamos que, bueno, al abrazar esta vela a la otra, romper también la zona de soporte, lo más probable y lo más deseable de hacer doble techo es caer a la línea de tendencia otra vez, incluso puede salir un poquito para luego rebotar, ¿vale? Pero, poca cosa más, porque tampoco hay mucho que ver más, ¿vale? Tenemos, ¿veis? Todas las acciones están bastante, bastante planas, no hay ninguna que destaque, ni siquiera el oro, está todo como a la espera. Un poquito de más noticias después de las noticias de la Unión Europea de ayer y las altcoins contra el dólar. Pues bueno, tenemos lo único, los shorts de bitcoin que están subiendo un 200% y me preguntaba alguien en YouTube ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? No sé, yo no me lo creo, ¿vale? No me fío de este pedazo de movimiento porque, vamos a ver, ¿vale? Porque no lo entiendo, no entiendo cómo se ha disparado de esta manera. Puede ser que sea, vaya, esté tanta gente poniéndose en cortos, no lo sé. Habría que verlo en alguna de las webs que nos lo dicen. Luego lo miraré, luego lo miraré y a lo mejor os hago un corto para que veáis un poquito la realidad o esto puede ser un fallo o vete a saber. Si ha subido este corto, ¿vale? Preparados para los 35 y ya está. Nada más. Si esto es real, ¿vale? La mayoría de altcoins quitando cadena que está recuperando, pues bueno, tenemos aquí un pellizco, una horquilla entre Firo, Milrune, OVR, Velas y Dot, como quien dice, ¿vale? Que están recuperando un poquito y el resto, bueno, pues 3% ya para abajo tampoco tiene mucho y bastante, bastante rojo. No con una cuantía enorme, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, pues los Library Gates, los Bitcoin, One Earth, son cosas poco, poco importantes. Quitando ya Monero, SEC, VRA, el resto ya son pequeñas pérdidas. Tampoco es importante. En cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, tres cuartas de lo mismo, es decir, bueno, Mithril ya fuera, esto ya me han quitado. No tenemos pérdidas. Hay como un tercio y dos tercios que están en beneficio, están en verde, no con grandes ganancias, ¿vale? La única que por encima de todo se está llamando mucho la atención es los cortos de Bitcoin. Bien, comprobaremos que sea cierto, que sea así. Oye, y si nos vamos para abajo ya de una vez por todas, pues estaría bastante, bastante bien tener en cuenta que después de una subida de este tipo, lo que viene es una bajada del otro tipo. Es decir, aquí ya lo vivimos, ¿vale? En la caída de, previa o previa a mayo, que se estuvo jugando con todo esto, ¿vale? Fijaros cómo, pa, 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 la zona, la zona de esta zona. Ahora, vamos a verlo aquí, Bitcoin, aquí, la caída de, vamos a diario y lo vemos. Esta zona, ¿vale? Toda esta zona fueron esos movimientos, ¿vale? Fueron estos movimientos. Entonces, no nos extrañe que ahora haga esto. No sé si el número es real, no es real, hay que verlo, vuelvo a repetir. Pero, vamos a quitar el All-in-One para que no nos... Vista de una irrealidad total. Entonces, veis cómo al principio tenemos estos movimientos, que puede equivaler bastante bien a estos, esta zona. Me lo pagué mucho más comprimida porque fue mucho más rápido, más impulsivo. Y aún queda el resto de latigazos. Luego, veis cómo va muy despacito hasta que empiega una subida, otra subida, ¿vale? Y eso es lo que estamos buscando ahora. Ni más ni menos. Entonces, no nos debe de sorprender. Hay que comprobar que realmente sea así, pero lo que hemos visto ha sido toda esta zona. Luego, cómo consolidaba despacito y luego ya un tirón, otro tirón y otro tirón, ¿vale? Y eso es lo que estamos buscando en esta zona. Con lo cual, si es así, perfecto. Y nos vamos a 35K, que sería ideal. Así que, bueno, no os robo más tiempo. Y, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.